bueno en este vídeo vamos a probar lo que es Tejoys Creation Demo, es un nuevo juego que está saliendo en estos momentos en Steam es un remaster del Tejoys Creation que ya hemos jugado hace tiempo que bueno ya tiene su tiempo obviamente a ver un momentico, voy a ejecutar en estos momentos lo que es el MSI Afterburner para ver lo que es el tema de FPS es un juego que está recién estrenado en Steam así que te recomiendo que te lo descargues para que veas como te va y bueno, donde vamos a probarla, que bueno no lo dije vamos a probarlo en mi PC, lo que es un Intel Core i7 de sexta generación para ser en específico el 6700T a 2.60 GHz tengo 16 GB de RAM de R4 de 2400 MHz y tengo como gráfica la GTX 1050 Ti de 4 GB de R5 tengo también el sistema operativo lo que es Windows 11 Pro y bueno, vamos a ver que tal ok, uy el sonido, el sonido está muy alto ah, espérate, pero lo tengo muteado ok, lo tenía muteado, a ver un momentico buf, el sonido está muy alto pero altísimo, altísimo la verdad está ok, vamos a ver el new game Tejoys Creation ok, vamos a ver que tal va este juego en mi PC ojo, este juego pide una 1060 como mínimo y además pide un Core i5 de cuarta generación ojito contemplar ok contemplar insuficiente observar a strange vision lacking in description una extraña visión ok observar dots against the void ok 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 es como una cara lo que se está viendo, no? the world the world returns for me contemplar will put me here contemplar ah no eh observar a path a destination caminar el destino pat ok ok empiezo a caminar wow está muy alto el volumen aún así what qué pero ya va, ya va, ya va ah no, eso es un ah, eso es el juego me cago ese es el juego jiji jiji el po jiji epa, no, ok guau, gráficamente se ve hermoso, no es por nada ok Ok, toca buscar un fusible Mira, aquí hay uno Reemplazamos este Ok Bueno, no estoy yendo muy buenos FPS, la verdad Creo que es por el tema de grabación, pero bueno Oye, esto me recuerda mucho Al tercer capítulo No, tercer, cuarto capítulo creo que era No, tercer capítulo De The Jodis Creation Justamente en la habitación Con el tema de los Monitores y todo eso, verga Tremendo CPU Ok No hay nada aquí No hay nada acá Verga, en esa cámara se baja muchísimo ¡Ay! Ok Ah, mira Puedo revisar los cajones Ok Ok Uy, se escuchó algo Se escuchó algo Se escuchó algo ¿Se escuchó algo? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ok 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 Este todavía sigue aquí Uy Se acaba de mover Este tiene pinta de ser Freddy Sí, ese es Freddy Ay Dios Aquí Ay Dios ¡Ay! Uy Uy, uy, uy Lo espanté, ¿no? Porque me Pero si me hizo un jumpscare Lo curioso es eso Me hizo un jumpscare Pero ¡Ay! La energía A ver Vamos a reemplazar Aquí es otra vez Ahí hay alguien Ese debe ser Fox Ese debe ser Bonnie, ¿no? ¿O quién es ese? Es que no sé quién es ese La verdad Ah, ese es Freddy Ese es Hol, 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 hol Hol, 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 hol Bueno Vamos a dejar ese video hasta acá Espero que te haya gustado este video Recuerda suscribirte al canal Activa la campanita Recuerda que en la descripción Es algo que es el link del Discord Para que sea una recortamiento gratis Al igual que el canal secundario Que también está en la descripción Dejen en los comentarios Si quieren que hagamos este juego en directo Me atrevo Me atrevo Si me atrevería a pasarme este juego en directo Así que déjenlo en directo ¡Ay! ¿Qué es eso? No voy a mirar No voy a mirar No voy a mirar No voy a mirar ¿Qué es? No voy a mirar ¿Qué es eso? Bueno Entonces, como dije Si Ese es otro ¿Eh? Hostia 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 Voy a tener que pausar el juego Porque es que si no voy a seguir Pues Bueno, como dije Espero que te haya gustado este video Este video Recuerda suscribirte al canal Activa la campanita Recuerda que en la descripción Es algo que sale en el Discord Para que sea una recortamiento gratis Al igual que el canal secundario Que también está en la descripción Dejen en los comentarios Si quieren que haga este juego en directo Porque la verdad Que me está llamando mucho la atención Se ve muy bueno Y bueno Recuerden seguirme en mis redes sociales Que también están en la descripción Lo que es TikTok YouTube Twitch Kik Y Whatsapp Y bueno Yo me despido entonces Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!